Muchas gracias y muy feliz de estar nuevamente aquí en este escenario virtual, compartiendo espacio con los speakers que han participado en las sesiones del día de hoy. Muy buenas charlas, estoy escuchando la mayoría de ellas. Espero que la charla, aunque tiene un título largo, no se les haga de esa manera. Vamos a tratar de ser amenarte. Igual ya es hora de comida, no sé si algunos ya comieron. Entonces, para que nos pongamos las pilas también con eso, ¿no? Muchas gracias al equipo de Software Guru por invitarnos nuevamente a esta sesión de Talks to Code en Cata Software. Principalmente a Alberto, a Yolo, a Jessica y a Ivette, los que han estado presentes. Y si alguien me falta, igual muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Cata Software por hacer las publicaciones en redes sociales, mantener la info actualizada. Y muchas gracias también a los que están conectados. Sabemos que es un miércoles, es día laboral, horario laboral, horario de comida. Entonces, valoro mucho el tiempo que le han dedicado para poder estar en esta sesión, ¿vale? Y listo. Iniciando con la presentación, bueno, ya mencionaba Yolo la presentación acerca de quién soy. Trabajo actualmente en Cata Software y actualmente fungo el rol de director de Research and Development. ¿Cuáles son las responsabilidades de mi rol? Básicamente garantizar la calidad de los productos a largo plazo y el management de todo el equipo de tecnología del que construyo los productos de Cata Software, ¿vale? Siguiente. ¿Qué es lo que hacemos en Cata Software? Pues Cata Software consideramos que, bueno, consideramos una suite de productos SaaS. SaaS es Software como Servicios, en cuenta es como la suscripción a Netflix, como la suscripción a YouTube Music, en la que hay varios modelos de negocio. Y principalmente trabajamos en una vertical que es la vertical de las microfinanzas en América Latina, ¿vale? Que es las microfinanzas en América Latina. Imagínense, cualquier persona que quiera solicitar un préstamo de consumo al lugar para comprarse una tele, para comprarse un coche, una tarjeta de crédito, también puede ser un producto financiero de una microfinanciera, etcétera, etcétera. Y ahora con el boom de las fintech hay miles de millones de tarjetas de crédito, ¿vale? Al ser una empresa SaaS, pues toda nuestra infraestructura y todo nuestro modelo de negocio y de construcción de software es hacia la nube. Y en general consideramos también que somos una de las empresas que nos mantenemos a la vanguardia en esta parte de la tecnología y constantemente estamos viendo qué cosas nuevas hacer, ¿no? Listo. Pasando a ya la parte de qué es o cuáles son los productos que tenemos dentro de Catasover, actualmente tenemos cinco productos, ¿vale? Cada uno de ellos resuelve alguna necesidad particular del mundo de las microfinanzas. Nuestros dos productos más grandes son en Gini Mobile. Estos son productos que ya tienen más o menos 10 años en producción. Ahí disculpen. O sea, es decir, se crearon por ahí cuando estaba la versión 2.3 de Android, ¿no? Y había muchas cosas que no habían sucedido en la era moderna de la tecnología a la que estamos acostumbrados. Y pues en general usamos el esfuerzo por siempre estar a la vanguardia en esta tecnología, ¿no? Tenemos presencia en siete países y clientes, más de 50 clientes en toda América Latina, ¿vale? Ok. Ahora pasemos un poco a las expectativas de esta presentación. ¿Qué es lo que les voy a estar mostrando, ¿vale? Comentarles que en lo personal me agradan mucho los datos. O sea, soy una persona que soy consciente de que todos como seres humanos tenemos muchos sesgos porque somos súper, súper diferentes. Y una manera en la que buscamos quitarnos esos sesgos, lo buscamos porque no siempre lo logramos, pero es con datos, ¿vale? Creemos mucho en los datos como compañía, como equipo. Es un valor que siempre cualquier decisión que tomemos tratamos de tomarla buscando datos. Y visualizamos la toma de decisiones como un proceso en el que la decisión que tomes tienes que buscar los datos que te digan qué decisión tomar, ¿vale? Entonces, durante la charla vamos a ver muchas gráficas. Muchas de esas gráficas son evidencias que se encuentran, digamos, en Google. Ahí les voy a poner todas las referencias, ¿vale? Y al final, después analizaremos algunos de los problemas que estamos tratando de dar contexto con esas gráficas. Y voy a mencionar algunos tips, ¿vale? Los tips, esos sí no son como una receta de si hago esto, voy a obtener esto, ¿vale? Los tips realmente van a depender mucho del contexto de los problemas que tengan en sus organizaciones. Y si algo de los tips que les estamos dando les puede ser de valor, pues nosotros, más que con gusto de continuar la conversación o responder las preguntas que pueden hacer ahí en el chat, ¿vale? Entonces, iniciando con esta parte, voy a cambiar ahorita la pestaña porque aquí no se escucha el audio, ¿va? Entonces, les voy a poner un videíto. Este videíto básicamente nos va a mostrar. Es una investigación que hace una organización que se llama OSD. Y una de las cosas que valida la organización es, que es lo que, bueno, en general mide muchos datos estadísticos, pero uno de estos es cómo medimos la calidad de vida en los diferentes países, ¿vale? Es decir, nosotros cómo percibimos si estamos teniendo una buena o una mala calidad de vida, ¿va? Entonces, les voy a poner play. ¿Qué importa más a ti? ¿La vida o la salud? ¿La felicidad o las escuelas? ¿Es la salud o la salud? ¿Es la vida o la salud o la salud? ¿O la vida o la salud o la salud afecta tus decisiones? En el OECD, nos creemos que hay más que la vida de la vida de la economía económica. La vida de la vida ha permitido que las personas de todo el mundo expresen lo más importante para sus vidas. Las respuestas son que las personas en Latinoamérica, eager para que sus hijos tengan las mejores oportunidades, son más que la educación como la más importante de los 11 factores de vida. En Norte, la vida satisfacción y la balance de trabajo y la balance de vida. En Europa, la preocupación principal es la salud, la educación y el ambiente. La gente en el Asia-Pacífico considera la seguridad de la seguridad de la seguridad. Incluso en Japón. ¿Cómo podemos cerrar el gap entre la seguridad y la sensación de la seguridad? En Australia, a land of wild outback and stunning beaches, but also long working hours, people worry most about their work-life balance. Gender and age affects preferences. Men tend to assign more importance to income, while women give more value to work-life balance and community. Money and happiness are paramount for young people. While the environment, civic engagement and health become more important with age. It's clear that a young boy in India won't have the same priorities as an elderly woman in Norway. But the more we listen to what people want, the more we can do to make better policies for better lives. The Better Life Index is a way to tell your government what you want. More than 110,000 users in 180 countries and territories have shared their views on what makes for a better life. Make your voice heard. Put yourself on the map. Ok, listo. Volvemos entonces a la presentación. Quisiera hacer algunas observaciones acerca de lo que acabamos de ver en el video, ¿vale? Lo primero, vimos los datos en general de todo el mundo, pero si se fijaron en la parte de América Latina y América del Norte, que por ahí estaba México, una de las cosas que nos muestran es cuáles son las cosas que nosotros como como personas que vivimos en la región valoramos más, ¿va? Y una de esas en general era la calidad de vida, otra la parte económica, ¿vale? Y otra de ellas veíamos que también influían en los diferentes géneros de las personas que responden las encuestas, ¿no? Los hombres tendían más a valorar más la parte económica y las mujeres tendían más a valorar la parte de un equilibrio entre la vida y el trabajo, ¿vale? Veíamos que también entre más grande eres, más te preocupas por el medio ambiente y por algunas otras cosas de esta parte, ¿no? Y a los jóvenes, pues les interesa la compensación económica y su felicidad, ¿va? Entonces vamos a tratar de abordar los problemas desde esos cuatro puntos de vista o esos cuatro problemas. Y también mencionarles que este ejercicio que vamos a estar haciéndolo voy a estar tomando como referencia a los datos de México. Realmente en las fuentes van a poder hacer ustedes el mismo ejercicio para los países para los países en los que reciben, ¿va? Y bueno, ¿por qué México? Pues porque solo tenemos 30 minutos, ya menos de 30. Y porque aquí vivo, ¿va? Entonces, veamos un poco qué es lo que sucede en México, cuáles son las cosas. Inicialmente, si nos damos cuenta, los países de América Latina en cuanto a la calidad de vida que tenemos, pues nos encontramos aquí abajito, ¿no? O sea, es decir, en el score nos encontramos los países de América Latina que son parte de la OCDE, no todos son parte de la OCDE, muy importante, pero nos encontramos muy, muy por debajo de los países que tienen mejor calidad de vida, ¿no? Aquí vemos que Islandia y Noruega, creo que la traducción es Noruega, creo que sí, son los que tienen mucha más calidad de vida, ¿vale? Entonces, viendo los datos específicos de México, ¿en qué cosas nos va bien en México? Consideramos que hay mucho trabajo, consideramos que no hay tan malas condiciones para la vivienda, consideramos que nos va muy mal, no tan bien en educación, en el medio ambiente, pues hay más o menos. Salud, nos va bien, satisfacción en general de toda la vida, es decir, un componente macro de lo que es la compensación, qué tan satisfechos estamos nosotros con vivir dentro de México, seguridad, que no nos va tan bien, y el equilibrio de trabajo y la vida, ¿va? Entonces, este mismo ejercicio ustedes lo pueden hacer para los países que son parte de la OCDE, si les interesa ver los datos, es un estudio bien, bien interesante, ¿vale? Se van a echar como dos días leyéndolo todo. Entonces, veamos un poco los datos de esta parte y evaluamos si realmente estamos en crisis, ¿vale? Iniciando con el problema número uno, solo espéranos de tiempo para revisar los dos problemas que tengo preparados, pero bueno, para dar contexto a la siguiente diapositiva, este slide muestra una grafiquita de cómo se distribuye la edad de las personas que actualmente trabajamos en tecnología, ¿vale? Este es el estudio del 2023 y lo ejecuta esta cover flow, se llama esta cover flow developer survey y ahí también pueden revisarlo en la fuente, ¿va? Y vemos cómo la mayoría de las personas que trabajamos en tecnología, el 43% casi, estamos entre 25 y 34 años, ¿vale? Este, las personas que están en sus 20 son como solemos llamarle algunas veces la chaviza, ¿va? Y, este, las personas que ya, que estamos después de los 30, que en mi caso particular, si ya tener más de 30 ya me avisa mi rodilla cuando ya está lloviendo, este, entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas para el siguiente slide, ¿va? Y lo importante aquí es que nacimos entre 1989 y 1998 en ese rango de las edades, ¿vale? Entonces, veamos el siguiente slide, este siguiente slide nos muestra el índice Nasdaq compuesto, para los que no estén familiarizados con el índice Nasdaq, Nasdaq es el índice que controla todas las empresas que cotizan en la bolsa o que son públicas, de tecnología, ¿vale? Es decir, muestra el valor total de todas las acciones de las compañías sumadas, por eso es el índice compuesto, ¿vale? Y esto básicamente es una tendencia que siempre se revisa, digamos, por los economistas, por las personas de negocios, de cómo se ve la industria en general, ¿vale? Vamos a analizar algunas cosillas aquí muy interesantes. Vemos principalmente que hay que hay estos vallecitos, ¿vale? Que después de subir hasta cierto momento, después vuelven a bajar considerablemente, ¿va? ¿Y qué es lo que se considera en esto? Son las crisis, ¿vale? Son las crisis que históricamente en el periodo que nosotros hemos vivido nos han tocado, ¿no? Algunos, las personas más jóvenes en ese periodo que mostraba de edades, nacieron en 1998, ¿vale? Eso quiere decir que la primera crisis les tocó cuando eran unos bebés, ¿va? En mi caso particular a mí me tocó cuando yo tenía 10 años, la del 2000, ¿vale? Me tocó cuando yo era estudiante. Realmente en esta, ¿cuál fue esta crisis? La crisis, la muy famosa crisis de las .com, ¿vale? Era una burbuja en la que se creía que el mercado valía mucho más de lo que realmente valía, el valor que le aportaba a la sociedad, la tecnología que se desarrollaba en ese momento, ¿va? ¿Y qué nos pasó en ese momento? Que este, pues nosotros creíamos que todo iba cool, ¿no? Luego vino la crisis del 2000, la crisis financiera global del 2007 y del 2008, que esto también fue una burbuja y luego nos encontramos en esta actualmente, ¿va? Y una de las cosas muy importantes de ver aquí es este, yo por ejemplo, en mi caso particular yo empecé a trabajar en el 2012, ¿va? A partir del 2012 lo único que ha hecho la industria fue crecer. Eso quiere decir que este, para muchos de nosotros, este, esta va a ser la primera crisis, creo para todos los que estamos en ese rango de dados, la primera crisis, o ha sido la primera crisis que nos enfrentamos como profesionales, ¿vale? Este, y es un dato muy importante, ¿vale? Porque como dirían en Game of Thrones, somos niños del verano y no sabemos cómo actuar ante estas crisis, ¿vale? Es algo completamente nuevo para nosotros, ¿va? Y otra de las maneras en las que ha afectado esto, pues es en la manera en la que la inversión en la región de América Latina ha disminuido considerablemente, ¿va? 2001 básicamente se le conoce como la época de la borrachera, la época en la que este, todo era la época dorada de la inversión en la tecnología, ¿vale? Subió muchísimo con lo que se venía este, mostrando anteriormente, estos son billones de dólares, para que se den una idea, más o menos cuatro veces lo que se venía invirtiendo. Y ahora de los datos que tenemos que era el primer que del 2023, pues vemos que la, que la inversión ha bajado mucho, ¿va? ¿Cuáles son algunas de estas posibles causas? Este, no voy a detener mucho aquí, pero básicamente fue una, bueno, las crisis siempre tienen muchas, muchas condiciones o muchas variables, algunas de ellas yo no les podría hablar porque no, no conozco esos dominios, este, pero de las que sí les podría decir una que me ha tocado sufrir particularmente es que tenemos un mercado súper, súper competitivo de reclutamiento, ¿vale? Y eso desafortunadamente pues nos afecta de buena manera y, y, y de mala manera también a todos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo se ve algunas de las cosas de esta crisis, también que ha dado como, como resultados múltiples despidos en toda la industria, ¿vale? Vemos aquí cómo se comportaron también durante el tiempo, vemos que aunque han bajado, vean la comparativa con enero los principios de 2022, estamos casi tres veces arriba, ¿no? De lo que, de lo que se venía manejando. Entonces, ¿cuál es el primer problema que les quisiera compartir? Estamos viviendo una época de incertidumbre económica y que básicamente es una carrera para, para ver quién gana el mejor talento en toda la industria, ¿vale? Ya durante las charlas que hubo durante la mañana hubo datos muy interesantes de esto, si no las vieron se los recomiendo, este, pero este, podríamos resumir que este es el problema que vemos con las evidencias que veíamos antes, ¿vale? Y antes de pasar, o antes de, si antes de continuar con los tips, ¿cuáles son algunas de las cosas? Y vamos a tratar de visualizar esto de dos maneras, ¿va? Si el, si el mercado de reclutamiento está súper competitivo, nosotros debemos de poder buscar hacer dos cosas, una es atraer talento y otra retener talento, ¿vale? Este, entonces, ¿cuáles son las cosas que en general buscan las personas al querer cambiarse de trabajo? Es decir, si alguno de nuestros, de las personas que están en nuestro equipo no queremos que se vaya, que tenemos que ofrecerle, que en general les interesa a las personas para que se queden, y lo mismo si nosotros quisiéramos atraer el talento, ¿va? Entonces, la número uno por la que las personas cambian de trabajo es falta de una compensación adecuada, ¿vale? Luego la número dos, este, se sentían poco valorados en la empresa y la otra falta de un plan de carrera, ¿vale? Luego en la siguiente diapositiva vemos cuáles son algunas otras de los intereses para cambiarse de trabajo y vemos que, pues, más o menos se comporta de la misma manera, ¿no? El sueldo es el 62.25, pero aquí de bien, bien cerquita le sigue tener retos profesionales, ¿vale? Esas son algunas de las cosas que son constantes en los equipos de tecnología de América Latina, ¿va? Aquí pueden revisar el reporte completo, es igual bien, bien interesante. Y por último, esta otra de las consideraciones, ¿va? Porcentajes de lo que más o menos se espera diferencia en compensación está alrededor del 30%, y otra de las cosas súper valoradas es trabajo remoto y o un ambiente dividido, ¿vale? Ya casi nadie queremos trabajar 100% en oficina, ¿vale? Yo disfruto mucho de ir a la oficina, pero también disfruto mucho de trabajar en la casa porque es cuando realmente tengo muchos niveles altos de productividad, ¿va? Tiene sus trade-offs trabajar desde casa, por ejemplo, es bien difícil desconectarte porque tienes la compu aquí y el equilibrio entre el trabajo y la vida se vuelve más de tu disciplina y eso lo complica un poco más, ¿no? A diferencia de que si trabajas en la oficina y te vas, pues ya, dejas tu compu allá y ya no sigues trabajando, ¿no? Y aquí otra grafiquita que muestra más o menos lo mismo, ¿no? Tener trabajo remoto, capacitaciones y seguro de gastos médicos mayores, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos ver es en otra grafiquita en dónde podemos nosotros buscar talento, Cuando nosotros estamos buscando atraer o contratar nuevas personas, pues no nos enfoquemos solo en el país en el que vivimos, ¿no? Brasil tiene más o menos el doble de lo que tiene México en developers y pues Argentina tiene como la ¿no? Hay mucho mercado del que podríamos obtener y una de las cosas positivas es de que América Latina es la región en el segundo lugar que tiene más crecimiento en developers cada año, ¿va? Ok, entonces, pasando a la parte de los tips, ¿cuáles son los tips para las personas e-levels, este, VPs, directores, etcétera, personas que en general tienen personas, otras personas a su cargo valga la redundancia o que son, que sus responsabilidades ya involucran presupuestos o algunas de estas cosas, ¿va? Una de las que yo he aprendido a la mala es que tenemos que definir un presupuesto para retener a las personas, ¿va? Y aquí les muestro estos tips como en dos maneras, esto quiere decir que si nosotros estamos haciendo esto, significa que lo estamos haciendo bien, ¿va? Y si lo estamos así, si estamos haciendo esto, pues lo estamos haciendo súper bien, ¿vale? Entonces, una cosa importante es definir un budget para retención, pero una cosa mucho más importante es que el budget de retención, esta sí es mi opinión personal y muchos de los tips aquí van a ser opiniones mías personales, pero este, que el budget de retención de personal siempre sea mucho más alto que el de contratar nuevas personas, ¿vale? Siempre busquemos también contratar personas internamente antes de nosotros buscar externos, contratar internamente siempre tiene una de esas ventajas, este, que es básicamente una persona que ya conoce la cultura de tu compañía, ya no hay tanta curva de aprendizaje, ya conoce los productos, conoce los procesos, ya conoce a las personas, etc., ¿no? Todo eso que es súper costoso hacer el onboarding de una persona, por ahí hay datos estadísticos que en general nos toma ocho meses, entre nueve meses hacer el onboarding de una persona nueva a un equipo, ¿no? Y otra de mis opiniones personales también es que siempre hay que priorizar el talento sobre la especialización o años de experiencia, ¿va? Esta también es una de esas lecciones que aprendimos muy a la mala cuando solo nos fijábamos en estas otras dos cosas, pero para mí y para el equipo en el que trabajamos nos ha dado muy buenos resultados siempre fijarnos en el talento que tienen las personas y en su potencial que nosotros como managers, como VPs, etc., podemos aprovechar, ¿va? Listo. Ahora, aparte de los tips que ya daba, que ya también se mencionaba en una de las charlas de la mañana acerca de cómo buscar trabajo en tecnología, tenía muchos slides que decían más o menos lo mismo, entonces los removí y uno de los adicionales a los que quisiera darles es vean esa charla y otro de los que quisiera que vean es tenemos que aprender inglés, ¿vale? Esa es una de las cosas que en América Latina el estadístico es que solo el 6% de las personas en América Latina hablan inglés fluido, ¿no? Y cuando vemos el score del English Proficiency Index en lo particular, yo cuando veo aquí a México sí me deprimo, ¿no? Pues es, hay tantas y tantas herramientas y conozco a tantas personas que siempre hay muchas oportunidades que no les permite crecer porque no hablan inglés, ¿vale? Eso es súper, súper importante. Usen Duolingo, Duolingo es gratis, muchas cosas que podemos hacer, ¿va? Y luego vean las diferencias de los salarios cuando una persona habla inglés, ¿no? Básicamente es 2.5, 3.5 hablar inglés avanzado, ¿no? O sea, nos conviene hablar inglés a todos, ¿vale? Además porque podemos hacer negocios con personas fuera de la región, no solo para el income que nosotros recibimos siendo empleados de una compañía, ¿no? Sino como los negocios o qué tanto nos podemos expandir fuera de la región de América Latina, ¿vale? Entonces, algo que puse aquí adicional es algo que es súper, súper requerido y ya en el momento en el que estamos en 2023, lo vimos en todas las charlas anteriores en la de GitOps, GitOps que estuvo muy cool, la parte de las tendencias en la tecnología es algo que todos debemos de acostumbrarnos es a escribir código, todos los que trabajamos en roles técnicos debemos de escribir código en nuestro día a día y sí también los testers, ¿vale? responsabilidad de los testers no es sólo ejecutar pruebas visuales o pruebas manuales, sino es cómo hacemos que eso cada vez vaya siendo menos, ¿vale? Y cualquier otro rol, ¿vale? Managers, etcétera, yo considero que todos los puestos técnicos deberíamos de estar escribiendo código. Ahí, perdón. No nos resistamos a aprender nuevas cosas y de verdad, de verdad, aprendamos inglés, ¿vale? Aquí algunos otros tips que también se mencionaban en la charla de la mañana acerca de cómo buscar trabajo, pues ya no me voy a detener mucho en eso, ¿vale? Pasemos al número 2 porque ya nos queda poquito tiempo y veamos el problema número 2, vemos aquí algunos indicadores, ¿vale? Este indicador es el producto interno bruto per cápita, este indicador básicamente lo que nos dice es cuánto dinero hace un país de las exportaciones que hace y lo que vende fuera del país y dentro del país, menos las importaciones dividido entre las personas que viven en el país, ¿vale? Entre los ciudadanos de ese país y lo que nos dice es, bueno, nos lo dan en miles de dólares, ¿vale? Entonces vemos aquí que en México el producto interno bruto es más o menos de 9 mil dólares, ¿no? Y en los países que tienen mejor score, vemos aquí Estados Unidos que 61 mil dólares, Reino Unido 45 mil, este, entre 4 y 6 veces más de lo que sucede en México, ¿no? Pues si nosotros vemos indicadores, estos indicadores una de las cosas que diríamos, pues es, seguramente en Estados Unidos o en Reino Unido o en Alemania, este, trabajan un chorro, ¿no? Este, ¿cómo le hacen? Este, ¿por qué tienen tanto dinero, no? Y fíjense que no, este, estos son otros datos de la OCDE y aquí fíjense cómo en México trabajamos aproximadamente al año 2 mil 226 horas, ¿vale? Este, y luego aquí el otro país que está acá es Colombia, Colombia trabaja en casi 2 mil 500 horas al año y vemos que los países que menos trabajan, ¿quién creen que es? Alemania, ¿no? Estaba ahí en el top 3, este, Reino Unido que por aquí ha de andar, este, y Estados Unidos que por ahí también anda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la elección de esto? Para, para todos los que estamos aquí es trabajar más horas nunca va a ser la respuesta, va, trabajar más horas no es una ventaja competitiva para nada y siempre vamos a tener un límite para trabajar más horas y ese límite siempre va a ser en el mejor de los casos así podemos estar 100% y este, durante mucho tiempo siempre va a ser 24, va a ser un límite que como seres humanos vamos a tener siempre, ¿vale? Entonces, si vemos ahora los datos de la productividad por hora, es decir, el producto interno bruto per cápita entre las horas trabajadas pues nos da estos numeritos, ¿no? Nuevamente, México y varios países de América Latina estamos en el top, en el bottom performers, ¿vale? Este, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Considero que nuestras métricas de productividad y el approach que nosotros tomamos como región para hacer más está fundamentalmente equivocado, ¿vale? Veamos algunos datos antes de pasar a los tips, ¿va? Este, porque me quedan, si no estoy mal, dos minutos. Este es un estudio bien interesante de Microsoft que nos dice, se llama el Work Trend Index, el reporte anual, una de las cosas que nos dice es el impacto de la inteligencia artificial en estas cosas, ¿vale? Una de las cosas bien interesantes de esto, fíjense cómo hay 57% del tiempo, pasamos en cosas de comunicación. Si nosotros estamos en llamadas en Teams, respondiendo e-mails, etcétera, etcétera, no estamos escribiendo código, no estamos testeando software, no estamos creando valor para la sociedad en general, ¿vale? Este, ¿y cuáles son los principales obstáculos para obtener, para tener una productividad alta de acuerdo a este estudio de Microsoft? Pues nos dice la número uno, meetings ineficientes, ¿vale? No tenemos objetivos claros y algunos otros, muchos meetings, etcétera. Pues se digan, meetings ya apareció dos veces aquí, ¿va? Entonces, consejos para los VPs, C-Levels, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez, empecemos a medir productividad utilizando herramientas que están disponibles en la industria, ¿vale? Tenemos muchas herramientas acerca de métricas de Scrum, acerca de métricas de Agile, y sobre todo definamos cuáles van a ser nuestros KPIs y nuestros OKRs, ¿va? Este, y pongamos a los datos y a la inteligencia artificial a chambear, ¿va? Este, ellos no se cansan, trabajan ahí 24 horas y, este, y, este, y salen mucho, mucho más baratos que, que pagarle a un developer, ¿va? Este, esa parte. Pues como seres humanos es algo que considero que debemos de buscar. Y algo que mencionaba Mariana en su charla anterior, este, siempre debemos de nosotros buscar el desarrollo cultural antes de un desarrollo de un programa interno de la compañía. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros, voy a poner un ejemplo muy claro, utilizando la capacitación, si nosotros nos enfocamos en crear una cultura de aprendizaje que todas las personas estén aprendiendo todo lo nuevo todo el tiempo, que estén dando charlas, que participen en este tipo de eventos, versus a una compañía que tiene el mejor plan de capacitación, pero ¿qué pasa si las personas no se capacitan? Esto ya valió, ¿no? O sea, no va a tener el resultado que va a tener que tú desarrollas la cultura. Entonces, nuevamente, la cultura o el desarrollo de la cultura le va a ganar a todo, ¿va? Si quieres tener una cultura de super developers, de que todo se automatice, de super testing, etcétera, siempre preocúpate primero por desarrollar o para habilitar eso o para habilitar eso en la cultura de tu equipo o de tu compañía, ¿va? Otra cosa muy cool es tener días de no interrupciones o días de no meetings. Esto no saben cómo nos ha dado resultados internamente en nuestro software. Y sobre todo, hay que invertir en herramientas de AI, ¿va? Y aquí puse una cosa adicional de cómo sabemos si le estamos rompiendo así de que ya estamos como en el top 5 de la industria, si somos top performers en DoraMetrix, si somos top performers en Space o en algo nuevo que se llama Developer Experience, ¿va? Y también si somos una compañía que solo trabaja cuatro días a la semana. Alemania, de hecho, es el país que tiene más compañías que trabajan solo cuatro días a la semana. Full paga, full productivity e incluso en algunos casos la productividad aumenta trabajando solo cuatro días, ¿va? Este... Y tips que debemos de considerar como contribuidores individuales, como developers, como testers, es no tengamos miedo a la AI, ¿vale? Este es un chart que nos muestra cuáles son las principales cosas que las personas que tomamos decisiones en los equipos, en las compañías, buscamos. Esto es lo único que lo... La mayor... El mayor porcentaje de la inversión que hacemos en AI y nunca... Nunca es con este... Con este otro objetivo, ¿vale? Reducir personas, este... Se dan muy poco porcentaje en las compañías. Este... Y entonces algunos tips adicionales hay que tener un manejo efectivo del tiempo, aceptemos los meetings que sean necesarios. Cuando no sea necesario un meeting, rechacémoslo. Este... Si el meeting no tiene un objetivo, etcétera, etcétera. No hay muchos best practices que podemos encontrar. No le tengamos miedo a la AI, como ya mencionaba, y automaticemos todo lo que podamos, ¿vale? Despliegues, ejecución de tests, etcétera, etcétera, ¿va? Y como lo sabemos si lo estamos haciendo excelente, si no nos preocupamos o si estamos ocupando AI en el día a día, estamos haciendo súper bien, ¿va? para resolver todo, hasta por corregir un bug, este, para escribir un speech para Talks to Code, ¿no? Etcétera, etcétera. Y pues listo, el último tip que quisiera dejarles a todos, y con esto ya voy cerrando la presentación porque creo que ya me pasé por dos minutos. Este, considero que todos los que trabajamos en la industria debemos de ser súper, súper apasionados y súper intensos en imaginarnos el futuro y en crearlo, ¿vale? Esa es una de las cosas súper bonitas de trabajar en tecnología. Este, todos construimos software, ¿no? Y el software que construyen muchas otras personas, terminamos utilizándolo otras personas para construir otro software, ¿vale? y el software